de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento al senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias. Adelante, senador. Muchas gracias, senador presidente. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, segunda, llegó la minuta procedente de la Cámara de Diputados, que contiene el dictamen que aprueba la iniciativa del diputado Iván Arturo Pérez Negrón, con el objeto de reconocer el nombre completo de Michoacán como Michoacán de Ocampo. Vale decir que para el Pacto Federal Mexicano, las y los ciudadanos de cada una de las entidades federativas que constituyen la federación tienen el derecho de darse la Constitución y las leyes que más les convengan. Si pueden constituirse políticamente, como estados libres y soberanos, pueden también nombrarse de manera libre. Este es uno de los actos más claros y sencillos de la autoadscripción, que por cierto, es un derecho que México reconoció cuando firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es relevante decir que en el grupo de dictámenes que hoy se debate, tres hilan alrededor de ese derecho. El que reconoce como parte de la soberanía de las entidades federativas decide ir acerca de sus símbolos, que los identifican, y los que proponen aceptar minutas que nos envían los diputados para inscribir los nombres completos de Veracruz y Michoacán en el artículo 43 de la Constitución. Los procesos identitarios son complejos, deben ser procesados de manera respetuosa y escuchando a todas las personas. Pero cuando el debate acerca de la denominación de una población, un municipio o una entidad federativa ha terminado, el deber del Estado mexicano es muy simple. Hay que reconocer lo que democráticamente se ha decidido. Las y los michoacanos decidieron darle el nombre de Michoacán de Ocampo a su entidad federativa desde 1861, cuando Melchor Ocampo fue asesinado por una banda de conservadores reaccionarios. El Congreso del Estado lo decidió al tiempo que declaraba benemérito al mártir liberal. Ocampo había sido una de las figuras más destacadas del movimiento liberal y un patriota claridoso y lúcido. En la guerra de reforma, Ocampo y los liberales puros habían aprendido respecto de la guerra de 1847-48 contra la intervención de Estados Unidos, que se requerían bases populares para formar las guardias nacionales y así enfrentaron a un ejército profesional heredado de la era colonial. Fueron las y los chinacos quienes vencieron. Por haber entendido la importancia del impulso popular y haberle dado causa institucional al mismo, las viejas élites odiaban a don Melchor Ocampo. Por ello lo secuestraron, por ello lo asesinaron. Extrañamente, la Constitución de 1917 no recuperó la denominación y es ahora, 160 años más tarde, que se promueve el reconocimiento del cambio de denominación. Sin embargo, nunca es tarde para reconocer una decisión democrática y soberana de un Estado y para reconocer, por cierto, también a uno de los grandes héroes y patriotas de la época liberal de México. Por esos motivos, las y los invitamos a aprobar este dictamen para que el Senado, junto con la Cámara de Diputados y los congresos locales, reconozcamos el nombre completo de Michoacán como Michoacán de Ocampo. Muchas gracias por su atención.